En la siguiente diapositiva vamos a tener plasmado unos ejemplos donde vamos a despejar la velocidad, la distancia y el tiempo. Veamos cada uno de estos ejemplos. Empecemos con el primero. Dice que un tren se mueve con rapidez uniforme y ha recorrido 72 kilómetros en dos horas y piden calcular la distancia, perdón, la velocidad. Para ello debemos sacar los datos, allí tenemos que la distancia es 72 kilómetros y el tiempo 2 horas. Y nos piden calcular la velocidad. Sacamos la fórmula que va a ser igual a velocidad igual a distancia sobre tiempo y hacemos la sustitución. Donde aparezca el valor de distancia, colocamos distancia y lo dividimos entre el tiempo. Obteniendo así el resultado de 36 kilómetros sobre hora. Como el resultado está expresado en kilómetros sobre hora, procedemos a realizar una transformación de kilómetros a hora a metros sobre segundo. Recordando que deben de expresar las unidades del resultado en metros sobre segundo. Digo que 36 por mil entre 3.600. Dando como resultado 36 mil entre 3.600 que es igual a 10 metros sobre segundo. Se puede decir que la velocidad calculada es de 10 metros sobre segundo. En la siguiente diapositiva se presenta otro problema donde vamos a calcular la parte de la distancia. Aquí nos dan como velocidad 36 kilómetros sobre hora y de tiempo 0,5 horas. Aplicamos posteriormente la fórmula donde me queda que velocidad es igual a distancia sobre tiempo y la despejo. Obteniendo así que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Luego hago la sustitución de la fórmula. Multiplico 36 por 0,5 dándome 18 kilómetros. Hora y hora se cancela ya que una está multiplicando y la otra divide. Posteriormente hago la transformación de los resultados y lo llevo de kilómetro a metro. Multiplico 18 por mil dándome como resultado la distancia de 18 mil metros. En la siguiente diapositiva vamos a observar otro ejercicio donde nos piden calcular el tiempo. Nos dan una velocidad de 360 kilómetros sobre hora y una distancia de 6 kilómetros. Aplicamos la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo. La despejamos y obtenemos que el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Sustituimos lo que es la parte de la fórmula. Y me queda que el tiempo es igual a 6 kilómetros sobre 360 kilómetros sobre hora. Las unidades que son iguales las cancelamos y dividimos 6 entre 360 dando como resultado 0,0016 horas. Luego hacemos la transformación de hora a segundo y obtengo que 0,0016 por 300, perdón, 3600 segundos va a ser igual a 5,76 segundos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que cada una de las explicaciones les sirva para la resolución de las actividades propuestas en este ciclo. Ante cualquier duda pueden contactarme a través de los números telefónicos publicados en la página de Classroom. Gracias.